La puse bien cacholada La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuántame esa balanza abunda, me saulamo I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Diablo qué culo tú tienes Cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos Si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo Le llega a los pies I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata No mueves el cucu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los plés Quienes se enteren lo que haces conmigo Si nunca te has venido mamá y te vienes conmigo Taca tata I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Takata, 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 takata Woah Takata en la discoteca Takata en la discoteca ALKLOında este verano soy el nuevo tenga Taka ta ta dale mamá con tu takata Fuerza Regio La puse bien cacholada La monté en la blindada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuéntame esa balanza, bundame esa ulamo I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Y sus todos ven Y sus todos ven Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de inglés Tu puedes estar de lejos si a mi se me para lo meto de tres Lo meto de tres, si lo meto de tres Tu no estas viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata No mueves escurcú, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los press Quienes enteré lo que haces conmigo Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo En portugués, I can speak in english Dale mama, con tu tacata Tacata, en la discoteca Tacata de la Discoteca Por donde este verano soy el nuevo teca Da, dale mamá con tu takata Mega otras milikes Y tu tu tuve Da, 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 da Fuerza Régida La puse bien cacholada La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fue cita, su mamá no sabe nada Cuánta más esa balanza abunda, más esa ulamo I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Tacata, 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 tacata Y su estudo ver, y su estudo ver Tacata, 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 tacata Diablo, qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí, lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués Dale mamá con tu tacata No mueves el cúcu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los pies Quienes enteres lo que haces conmigo Si nunca te has venido mami te vienes conmigo Tacata, tacata I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata Tacata, 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 tacata Y su estudo ver, y su estudo ver Tacata, 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 tacata Tacata, en la discoteca, tacata, tacata, en la discoteca Hablando este verano soy de nuevo teca Dale mamá con tu tacata Tacata, 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 tacata Y su estudo ver, y su estudo ver Tacata, 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 tacata Dale mamá con tu tacata Fer, za, regia La puse bien cacholada La monté en la blindada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuántame esa balanza abundame esa ulamo I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata Tacata, 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 tacata Tacata, 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 tacata Y su estudo ver, y su estudo ver Tacata, 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 tacata Diablo, qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí, lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués Dale mamá con tu tacata Dale mamá con tu tacata No mueves ese cucu, dame cara, sabe que las puedes Pa' tus amigas tú tranquila me traje a los pies ¿Quieres entere lo que haces conmigo? Si nunca te has venido mami te vienes conmigo Tacata, tacata I don't speak portugués I can't speak English Dale mamá con tu tacata Taca ta, taca ta, taca taKa TCR Taca ta, en la discoteca,ca Taca ta, en la discoteca,ca Salvando este verano soy el nuevo de acá Dale mamá con tu taca-taca Taca-taca, taca, taca, taca Ja, ya, 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 ya Y es todo duro, y es todo duro E Belo Ducutu, taca, taca De Belo Ducutu, taca Verza, regia La puse bien cacholada La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuántame esa balanza abundame esa ulamo I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Y sus tu du be Y sus tu du be Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de ingles Tu puedes estar de lejos si a mi se me para lo meto de tres Lo meto de tres, si lo meto de tres Tu no estas viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Y sus tu du be Y sus tu du be No mueves ese cúcu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los plays Quienes se entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués I can't speak English Dale, mamá, con tu taca-ta 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 Y su tu dupe Taca-ta En la discoteca Taca-ta En la discoteca Salvando este verano, soy de nuevo teca Taca-ta Dale, mamá, con tu taca-ta Y ya está en inglés Y su todo bien Y su todo bien Y su todo bien Ver Zas Regio La puse bien cacholada La monté en la blindada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuántame esa balanza abunda, me saulamo I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Y su todo bien Y su todo bien Diablo que culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués Yes, yes I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Y su todo bien Y su todo bien Me saabu na Me saabu na No mueves ese cuicu, dame cara, sabe que las puedes Pas tus amigas, tú tranquila, me traje a los plays Quienes entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido mami te vienes conmigo Dale mamá con tu taca-ta Taca-ta, en la discoteca Taca-ta, en la discoteca Salvando este verano soy el nuevo teca Dale mamá con tu taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta Y su tu duble, y su tu duble Taca-ta, taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta, taca-ta Taca-ta, 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 taca-ta La puse bien cachola La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuéntame esa balanza, bundame esa ulamo I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Y sus tu dube Y sus tu dube Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de ingles Tu puedes estar de lejos si a mi se me para lo meto de tres Lo meto de tres, si lo meto de tres Tu no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Y sus tu dube Y sus tu dube Tu me chabunda Tu me chabunda No mueves ese cúcu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los plays ¿Quién se entere lo que haces conmigo? Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Tacata en la discoteca Tacata en la discoteca ¿Por qué? Ok, taca-taca. Alguando este verano soy un nuevo TECA. Taca-taca-ta, dale mamá con tu taca-taca. Taca-taca, 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 taca-taca. Qué así hacia inglés? Sí, cómo le haces? ¿Puede esto? ¿Puede esto? Si sí, ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¿Puede esto? Esa es rígida. La monté en la brilada. Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas. Fresita, su mamá no sabe nada. Cuéntame esa balanza, bundame esa ulamo. No hablo portugués, no puedo hablar inglés. Dale mamá con tu tacata. Y su estu dube, y su estu dube. Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés. Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres. Lo meto de tres, sí, lo meto de tres. Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies. No hablo de tres, sí, lo meto de tres. No hablo de tres, sí, lo meto de tres. Dale mamá con tu tacata. No mueves ese cucu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los plays Quienes entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués, I can't speak english Dale mamá con tu tacata Tacata, en la discoteca Tacata, en la discoteca Hablando este verano, soy el nuevo teca Tacata, dale mamá con tu tacata Tacata, en la discoteca Y su tu dupe, y su tu dupe Tacata, en la discoteca Tacata, cercla Tacata, cayer Tacata, cayer Hood Cuéntame esa balanza, bundame esa ulamo I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Y sus tu dube Y sus tu dube Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de ingles Tu puedes estar de lejos si a mi se me para lo meto de tres Lo meto de tres, si lo meto de tres Tu no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Y sus tu dube Y sus tu dube Tu me chabunda Tu me chabunda No mueves ese cucu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los ples ¿Quién se entere lo que haces conmigo? Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués Dale mamá con tu tacata No mueves eso Y sus tu dube No mueves eso Y sus tu dube They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flags Cuando esté verano soy el nuevo teca Dale mamá con tu taca-ta Dale mamá con tu taca-ta Dale mamá con tu taca-ta Eso todo bien Eso todo bien Dale mamá con tu taca-ta Fuerza regia Ya la puse bien cacholada La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué las nalgas Fresita su mamá no sabe nada Cuántame esa balanza abundame esa hula Vamos I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu taca-ta 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 Eso todo bien Eso todo bien Taca-ta 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 Taca-ta